Sería 370 de leche condensada y 30 de glucosa, pero yo podría quitar hasta 50 tranquilamente y quedar incluso más equilibrado. Miren cómo va el picarón, vamos a ponchar, poncho a la izquierda, solo con el calorcito que está acá, ya me dobló, esto va a triplicar. Provecho con la freída, y ahí chicas. Bueno, entonces, todo, gracias. Gracias, Erika, gracias, Lucero. Entonces, estamos aquí esperando un poco que esto volatilice. Yo siempre digo, cuando ustedes tengan agua con azúcar, ¿qué esperan del agua con el azúcar? Pero, ¿dónde el agua, profesor? ¿Acá hay agua? Claro, en la leche. La leche tiene un montón de agua. Mínima cantidad de grasa, 6% de grasa, 94 de agua. ¿Dónde hay más agua en la leche condensada? En el azúcar también hay agua. Por lo tanto, el agua tiene que evaporar. Mírenme, ven, 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 aquí está yéndose el agua. ¿En qué forma? De condensación, el vapor. Ahí está el agua, mira. Ahí va el agua, ven, ahí va, ven, ahí va, ven. ¡Es agua! Necesitamos que evapore, y al evaporarse me va a dejar la parte, la parte sólida, la parte seca. Entonces, fuego, fuego dulce. Yo le llamo siempre el fuego dulce, ¿no? Fuego bajo. No necesito un fuego alto para esto. Porque encima voy a estar moviendo, y el secreto de la abuela, ¿no? Le pones un poquito de aceite a la cucharita, a la cuchara, y dejas ahí, y ya no se rebalsa. Y no sé qué relación tiene. El otro día me puse a pensar en eso. Es como lo de la palta, ¿no? Que pone la pepa al agua y no se negrega. Yo no encuentro relación. Pero funciona. Son de las cosas raras que tiene la pastelería. Aquí tú le pones con aceite y ya no mueve el mar. Me costaba a mí la miel, tal rale. Que rebalfe y pierdes tiempo. Si no, te deshidratas. Pero si tú le pones aceitito a la cucharita, a la puntita, y la pones ahí, es como que la grasa repele la evaporación. Yo creo que va por ahí, ¿no? La grasa puede repeler. Ah, claro. No es que la grasa repele el agua. La grasa repele la evaporación. Sí puede ser. Tiene sentido, ¿no? ¿Esas abuelas dónde han sacado estos pines? Si no sabían nada de tecnología y de alimento, pero intuían, intuían. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Sí, puede ser eso, ¿no? Ya saben que la carrera profesional de pastelería empieza el próximo mes. Turno noche. Con Tania en la cabeza. Ya lo da la Alessandra. Se va a dormir. El chef pastelero que ahora está a tope mucho. Los alumnos que tengo en el grupo de chef pastelero que son alumnos profesionales que vienen de su propia escuela, están dentro de mi curso y eso me halaga mucho. Mucho me halaga. Y es una gran responsabilidad porque con ese grupo tenemos un plan muy bonito. Les cuento ya que estoy aquí y no quiero aburrirme. Uno de los planes que tengo con ese grupo de chef pastelero porque es la carrera de formación profesional de batir un huevo hasta llevarlos a la excelencia, a hacer un mini gato, un petit sub, a una emulsión, a utilizar nitrógeno líquido, a hacer piezas de caramelo, chocolate, emulsiones, muses, en la pastelería de restauración, la bollería, todo eso van a aprender en el curso. Bueno, estamos recién en el nivel uno con ellos y hay la parte teórica que yo muevo con ellos, que es una vez cada introducción de mes para que sepan el porqué de las cosas, la tecnología y los alimentos. Vemos el análisis. Cada semana le dejo tarea. No lo dejo en paz. Una semana analizamos los azúcares, la otra semana analizamos las grasas. La siguiente semana analizamos las grasas, después los gases, después analizamos el agua, analizamos la sal, analizamos los agentes leudantes, analizamos los líquidos, los lácteos, los huevos. Y ahora estoy seguro que mis alumnos, los que están ahora los 48 que tengo, cogen un huevo y ya no lo ven como huevo jamás, lo ven como una materia emulsionante, gelificante, coagulante, estructura, sabor, proteína, fosfolípidos, vitaminas. Entonces dicen, ya es diferente, ellos ven la pastelería diferente. Ven un azúcar, ya no ven solamente azúcar, ellos saben que es un carbohidrato, ya saben que contiene agua, ya saben cuánto de dulzor tiene, saben el peso molecular, saben cómo lo convierte en azúcar invertido, saben por qué se cristaliza, por qué es soluble en agua, por qué es hidroscópico, todo. Lo mismo con la gracia y con todo. Y eso me alegra mucho porque con ellos aprendemos mucho. Y hay esa relación muy cercana entre alumno y profesor. Cada semana me mandan las fotos de sus potres elaborados, una obligación. Y cuando termine el módulo, porque son tres módulos con niveles, hay examen. Y el examen es, primero, nadie en examen si no presenta su book electrónico, su libro hecho digital, donde cada clase tiene que cambiarlo, la unidad de medida grama porcentual, todos los porcentajes, tips, observaciones, investigación y la receta hecha por ellos, el proceso y la foto del producto. Y algo que tengan que acotar. Yo recibo esos libros y entran al examen y el examen se va a hacer por Zoom, en tiempo real, cada, voy a entrar yo a las 20 cocinas, a las 20 cocinas de sus casas, porque son como cuarenta y tantos y lo he dividido en dos grupos. Así que ya hemos hecho el sorteo, ya saben su tema, me tienen que hacer un postre, réplica de lo que hemos hecho y uno reinterpretado por ellos y yo le he dado luces, ¿no? Quiero algo que me hable del invierno, hablo algo que me hable de la primavera, un postre que tenga que ver con piura, un postre que tenga, que es libre de calorías y tiene que investigarlo. Y los dos postres lo tienen que hacer en tres horas. No sé cómo lo harán, pero tiene que ser en tres horas, exactas. Tres horas. Me presenta entonces, práctico, y la intervención que tiene en su clase. Entonces, quien pase el examen con 14 puntos, pasa al nivel 2, que será la pastelería evolutiva. Después de cuatro meses pasarán a la pastelería europea y francesa. Y una vez que culminen el proyecto, la grabación, ¿saben dónde va a ser o no? ¿Alguien tiene un video de dónde va a ser la grabación? ¿Qué dicen ustedes? Pues, hazlo para que pierdan dónde va a ser la grabación. ¿Dónde nos vamos a ir toda la promoción? A ver. Acá puse únicamente la glucosa, la leche condensada, la canela y la leche. Nada más. Estoy moviendo, esperando que evapore. Hola, nada, amada. ¿Y cómo lo sabe, Lucero? Lucero, ¿quién te lo dijo a alguien o qué? Dime la verdad. ¿O lo has intuido? Bueno, nos vamos a Francia todos. Y nos hemos puesto la meta de Francia no porque tengamos dinero, tengamos dinero, sino porque yo creo que las alumnas, ah, lo dije, no, claro, porque las alumnas de Esther están muy motivadas. Y Francia, yo creo, motiva y mueve a cualquier pastelero porque es la meca de la cocina en el planeta. Y allá, tú puedes aprender de tu casa sin ir a Francia, ¿cierto? Pero también viajar te llena de muchas experiencias, de la cultura, sobre todo, y eso les va a cambiar la vida a mis alumnas. Entonces, iremos a Francia todos los que obviamente a partir de ahora ya cumplan su pasaje para ¿cuánto es? ¿Sentiembre, no? ¿Sentiembre del próximo año? ¿Está? ¿Sentiembre del próximo año? Bueno, que nos graduemos y será la primera promoción, yo creo, latinoamericana que irá a Francia motivada a hacer una pasantía a muchos lugares que yo estoy conectando como la FGB para después venir por Barcelona, darnos un gusto y viajar porque todo está muy cerca, visitar las mejores pastelerías, ir a la Casa Fouchon, a Pierre Hermé, a Rousset, donde están los hoteles Cinco Estrellas Michelin, ir a conocer a Cristóbal Michelin, que está dentro del Club Sucre y todos los contactos que tengo, ¿por qué no ir a Ecole L'Enote, que es la escuela donde yo me gradué, que pues puedo ir coordinando para que mis alumnos hagan una pasantía de un día y nos permitan ingresar a L'Enote, está al norte de París, estoy feliz. Y yo creo que se va a cumplir porque todas mis alumnas están viviendo ese sueño. Y por eso he querido, motívense, trabajen, fuércese y esta pandemia no nos va a derrotar a nadie. O sea, ya pasó, ya fue, de aquí para adelante. Nada de mirar para atrás, lo de atrás ni me acuerdo, vamos para adelante. Y todas están muy felices. Y ojalá que ustedes puedan ingresar al programa, lo vamos a hacer el próximo mes, inicia de cero, inicia de cero, tienen que empezar de cero. Ahorita no se admite a nadie porque ya las alumnas están avanzadas. Llevaban el segundo mes, pero las alumnas están avanzadas. Ese nivel yo no lo he visto, nunca he visto ese nivel, ni no porque yo lo dirija, porque me mandan las imágenes de estas alumnas. Estoy muy orgulloso. En algunas me han superado. No, está muy bueno. Es que la cosa, la investigación, le dejamos experimentos, que hagan su propio azúcar invertido, autólisis de las harinas. Muy, muy bonito. Es muy padre. Claro, porque no, pero ya irán, no sé cuándo, todavía no lo tengo todavía en la cabeza. Pero podría, si es el otro mes, se podría juntar las promociones, no sé qué pasará. Para ir de un solo golpe todo, claro. Bueno, Gaby, ahí, en ese grupo está Karina. Karina Febre, su amiga. Hay Karina, hay muchos de Apepaf. Jenny Amaya, está Finusca Villanueva, Rosario Monroy, que son artistas que ya son muy conocidas, están en el grupo. Sarita Cortés. Hay cinco de Apepaf. Y hay muchos también de otras escuelas de provincia y de Viva. Y voy a ir alistando los paraceros del turrón. Alístame lo de la grajea, todo eso. Y luego de eso viene el caramelo. Dame un poco un molde para el tocino al cielo, prendete el molde para que vaya a... Siempre mover para que no se queme. Es un molde chico, esos de 16 con tubo. Que esto tiene que estar mueve y mueve y mueve hasta que se evapore todo, ¿ya? Así es, para que vean que es lo correcto. Estamos trabajando en eso. Yo, por ejemplo, estoy tratando de que el próximo mes, ya que se corrija la situación un poquito más y todos estemos más estables, y lo que he recomendado a las chicas es que vayan buscando opciones de pasajes porque ahora están baratos. Eso. Ahora está barato, meterlo al horno. ¿Por qué? Pues por la pandemia, comprar un pasaje para un año, dos. Es barato. Entonces, hasta la mitad de precios. Entonces, se puede ahorrar y comenzar a trabajar duro y sabiendo que el otro año te vas de vacaciones. Totalmente, todo el mundo se merece vacaciones, ¿no? Porque yo no puedo poner una vacación. ¿Por qué usted no puede hacer eso? Si trabaja tanto y dice, no le voy a sacar, le voy a dar duro, 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 duro. Porque yo, en septiembre, nos vamos a París. Todos. Qué chévere, ¿no? Yo sueño con ese momento. Yo estoy soñando en el aeropuerto con todos mis alumnos, uniformados, con la chaquetita, con el pin del dulce hecho arte, y todos rumbo a Francia. Qué emoción, que es una emoción, para mí es una emoción muy grande. Y ya comencé a hacer planes, yo ya comencé a hacer planes, ya comencé a contactarme con las escuelas de Francia, comencé a mandar correos para el próximo año, para que la pasantía sea muy larga, etc. Ir a comer los croissants, qué lujo. Y por qué no, un paseíto en el río Sena, ¿no? Listo, Lucero. Ahí nos encontramos en el aeropuerto. Listo. Ay, delicias, Dana, delicia, tú estando en el grupo, me equivoco. Cuéntame, si tú estás, cuéntales un poquito cómo es que vamos con el grupo de pastelería. Ahí está, delicia, ¿sí? Sí, ni para mentirle a nadie, porque ahí está mi salud, me acuerdo mucho. Todas están muy motivadas. Y eso me gusta mucho. Pues yo siempre digo, cuando uno trabaja motivado, es mejor. Porque tú sabes que todo el esfuerzo después vale la pena. Bueno, ahorita, muchas veces uno el día a día lo cansa. El día a día lo cansa. Y pues yo trabajo porque un tiempo va a ser, ah, está muy motivado. Y lo hacen mejor. ¿Quieren ver un video? Pongan un video y ponen internet en YouTube. Se llama La Revancha de los Pasteleros. Lean, mírenlo. Bueno, se van a enamorar. Sí, comienza la temporada baja y hay buen clima. Claro. Ah, está practicando la tarta. Ah, le dejé la tarta de tarea, ¿no? La tarta que hicimos con ellos de limón. Están con tarta. Sí, está con la tarta de limón. Sí, pues, les he suspendido la clase esta semana por lo del máster porque andan a full haciendo sus potres. Y bueno, ya esta semana volvemos a clases el lunes, el martes. Esto ya está como un poquito más espesito, pero aún le falta un pelín. Le voy a dar un poquito más de calor ya para avanzar. Y al toque hacemos el caramelo para el tocino al cielo. ¿Alguien sabe por qué el tocino al cielo? ¿Y es que realmente lleva tocino? ¿O qué? Bueno, el tocino a mí me encanta. El tocino para mí es suave, no es fuerte, pero es suave. Fuerte en olor, pero suave. Y como tiene grasa, es algo cremoso también. Entonces, relacionaron mucho que este dulce, que la gente sí nació en los conventos, influenciado en la crema volteada. Influenciado en la crema volteada. Ahí está clarito. Solo que le dijeron, esto está tan rico, ¿no? Que nos llevaría al cielo. Entonces, esas palabras religiosas que se usan mucho, relacionaron mucho con el tocino. La parte cremosa, esa parte láctea. Entonces, pues, lo relacionaron con el tocino y le pusieron un tocino al cielo. ¿Qué pudo llamarse? Vale, yo creo tranquilamente, algo que tenga grasa, no sé, mantequilla al cielo, crema al cielo, porque finalmente el tocino como que no encaja mucho en la historia. Yo menos creo eso. Pero ahí están los libros, y los he leído varias veces, y habla de eso, habla de la religiosidad, ¿cierto? Habla de eso. No hay tocino, pues, y la historia tampoco habla con el tocino, pues, ¿por qué le pusieron tocino? Yo creo que tiene tocino. Y me dio curiosidad y me puse a leer, y pues, no tiene que ver tocino, pero ahí está, tocino al cielo. ¿Hay postres? Ah, todavía no la cuelgan. Todavía no la cuelgan, pero seguro la colgaremos esta semana entrante ya. Porque yo justamente estoy pensando en hacer dos likes, dos clases gratuitas, para poder captar todo ese grueso de gente, y que entiendan cuál va a ser la dinámica del curso, cuál es mi filosofía de trabajo. Porque hay mucha gente que de repente no va a querer, no va a querer asumir la responsabilidad. El alumno que no quiere asumir la responsabilidad en un diplomado, a mí no me sirve el alumno. Prefiero hacer cursos libres, porque el alumno no asume nada. Ustedes, por ejemplo, digamos que en esta clase no los van a interpretar. Usted toma mi clase, y usted decide si lo hace o no lo hace. Si lo repite o no, o lo replica, o lo transforma. No está dispuesto a cumplirme las tareas, no está dispuesto a aguantar mi clase, ¿no? Porque tampoco es fácil aguantarme a mí. Porque yo soy muy exigente en mi curso diplomado, porque creo que es un nivel de formación. Y no me abuelan, ¿no? Vienen a la clase de acá ya. Pero si un alumno quiere formarse conmigo, pues sí que tiene que asumir un compromiso. Y si no, no, no hay problema. Entonces yo haré dos par de likes gratuitos, donde pues ahí, voy otra vez, donde yo coladoro, donde ahí explicaré cuál es el sistema, cuál es la dinámica, y al que le guste, le gusta y se ve. Y al que no, dice gracias Juan Carlos, te prefiero más en clase de libres que comprometerme contigo, y después no te voy a cumplir, no pido plata, nada de eso. Y después no te cumplo tus trabajos, te vas a molestar, me vas a jalar, voy a gastar mi plata, y no voy a pasar el ciclo, no, mejor no. La sinceridad, no más chiquito, la sinceridad por delante. Si no, que no diga de inicio a nada. Todos dijeron, acepto profesor, me dijeron. Ok, listo. Ya está ahí. Una vez que ya, miren aquí, poncho acá, poncho aquí ahorita. Miren cómo está esto, se ve el fondo de la olla ahí, a ver, mirenme. Se ve ahí, ahí está, fondo de la olla. Una vez que se ve el fondo de la olla, ¿qué voy a hacer? Miren esta técnica, porque es más rápido, es un colador de metal. Pongo un paño aquí, para que esto no se me mueva, porque vamos a ponernos en el hipotético, de que ustedes estén solas, que no haya nadie que les ayude. Las yemas estuvieron con un film, así, para que no hagan esa constrita. Mientras, ¿qué hago? Colador, rápido. Pongo las yemas aquí. ¿Qué pasa si meto las yemas allá? Se cuecen. Se cuecen todas, y lo mismo que nada. Ya he visto un batidor de varilla. Siempre he visto mis cosas aquí, para oír cerrar. Toma. Toma. Yo he visto el manjar de yemas que lo ponen acá. Y yo creo que eso no es correcto, por dos motivos. El primero, es que, tanto calor, lo que va a hacer es cocinar las yemas. Ven, yo lo tengo ahí, que le caiga un poquito. ¿Y qué hago? Voy atemperando las yemas. Es como si hiciera una crema pastelera. ¿Ven? Una vez que se atemperan las yemas, y es otra cosa. Ya no voy a tener el sabor a huevos. Ustedes miren cómo preparan, en cualquier lugar, el manjar de yemas, y verán que meten las yemas ahí. Bueno, el sabor es desastroso. Quien tiene un paladar muy, muy marcado, se da cuenta. Quien no dice, ah, qué rico. ¿Cómo va a ser rico si todas las yemas se cocinaron ahí? Y todo el sabor de las yemas que es tan fuerte, pues, se siente. Ven aquí, cambia la cosa. Dame ralladura al limón. A mí me encanta mucho ponerle aquí ralladura, porque le va a refrescar el aroma. Con esta maniza o esta suela, lo que hago es integrar todo. Le meto acá. Es un año, Roselena. Está en la página del Facebook, seguro que ahora, esta semana ya lo colocamos. Está solamente para colocar. No lo ponemos porque estamos con las fechas ahorita, viendo qué día puede ser que yo esté disponible. Casi no estoy, pero me tengo que abrir un espacio porque yo también quiero ir a Francia y no me quiero quedar. O sea, hay que hacer algo de dinero para ir con algo de dinero, ¿no? Porque yo soy muy, para las compras, soy compulsivo. Pero yo no ahorro para nada de esas cositas. Yo voy a una tienda de herramienta de pastelería y me bajo a la tienda. Así como muchas van de shopping y se van de frente a las telas, a los perfumes. Muchas de las damas, no digan que no hagan. Bueno, en mi caso no. Bueno, yo si yo tengo que reventar una tarjeta, lo hago donde hay equipos gastronómicos. Y me traigo todo. Y ustedes, o no, me van a decir que no. Que este enfríe un poquito y ya está. Dame un poquito de sal. Dame un poquito de sal y dame un poquito de vainilla, un cachito, punta de sal. Dame un poquito de mantequilla nidra. ¿Tiene mantequilla nidra? Y el de sal no muevo, ¿no? Ustedes si quieren, déjenlo como está. Pero yo siempre digo que si yo tengo que ofrecerles algo que sé que mejora las cosas, no podrá estar en la receta. Pero yo siempre digo acá. Si quieren hacerlo como lo estoy haciendo yo, bien. Si no, tranquila. No se incomoden. No lo hagan así y si acabo no le pongan la sal ni nada. O sea que le doy sal, porque va a resaltar el sabor del lácteo. Vainilla, obviamente, va a aromatizar. Y ahora le voy a poner un poquito de mantequilla nidra o mantequilla clarificada. Que me va a ayudar... Si no, va a hacer que así no tiene otro. Que me va a ayudar a que... Me va a ayudar a que... Tenga una mejor textura en manjar. ¿No? Y como hago la mantequilla clarificada o la mantequilla nidra o la mantequilla gui, como se llama. Fácil. Pones una olla, una cacerola. Una cacerola. Pones un cubo de mantequilla entero. Pues de 20 grados, 30 grados. Un cubo de mantequilla. Esperas que se vaya fundiendo a fuego muy dulce, muy bajo. Y vas a ver que la mantequilla se derrite, obviamente por el calor. Y lo que va a hacer es que la parte sólida de lácteos que tiene la mantequilla se almacena abajo. En la parte del fondo de la cacerola de la olla. Y otra parte de lácteos se sube para arriba. Sólido de lácteos. Y la parte líquida se queda en el medio suspendido. Entonces, ¿qué pasa? Termina de fundirse la mantequilla. Coges una espumadera. Y le quitas esa espumita que es la parte lácteos. Y se echa, se bota. Eso vale. Esperas una hora, que se aclare todo y verás que al fondo está toda la parte lácteos seca. Bueno, la filtras, la sacas con cuidado. Y ese líquido se llama mantequilla clarificada. Y la guardas en la nevera. Este dura 6 meses, 7 meses. No pasa nada. Que por una mantequilla fresca contiene el agua. Esta ya no tendrá agua. Es más perecible. Se enrancia muy rápido. Obviamente por la parte lácteos. Una mantequilla anidra es siempre para todo. Por ejemplo, acá le pongo mantequilla anidra. Mira, después ya que estuvo fría. Ya tuve la de vera guardada y ya está durita. La meto aquí. Y al meter esta mantequilla yo no estoy metiendo agua. Por lo tanto, no se afloja. Ya acá hay grasa, la damada láctea. Entonces, esto hace que dure más tiempo. Estará más cremosa en boca. Y, pues, tendrá una textura de un manjar muy rica y muy salgosa. Entonces, no le he hecho mantequilla fresca. Si no, preparo mi propia mantequilla anidra o clarificada. Que no es lo mismo que la mantequilla no hice. Que es esa mantequilla que se tuesta para tener el sabor avellanado. O ese sonro que de repente, quiero que voy a hacer eso, ¿saben cuándo? Cuando haga el curso gratuito, los dos line, para el chef acerero, en mi página del dulce, voy a hacerlo. Haré esa mantequilla no hice. Que es una mantequilla muy bacán, muy rica, para hacer una tarta de avellanas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se aprendió? Bueno, vamos ahora con el caramelo del tosido del cielo. ¿Una olla? Sí, vamos. Primero el caramelo, a ver. Primero voy a caramelar. En lo demás no fácil, solo esa caramela es. ¿Qué es eso? Agua y azúcar, ¿no? Ya. Dame el molete del ordenador. Dame un, este... También un poco, ¿no? Para el tosido del cielo, ponemos azúcar, que también podría ser azúcar solo, ¿no? Pero este es azúcar y agua. Este es un... Este sería un caramelo líquido, ¿no? Porque tiene azúcar y agua. Y cuando yo hago azúcar y agua, y si es un caramelo que se eleva la temperatura como a 150 y tanto, en este caso será 175. 175, 175 tiene que ir a limón, ¿no? Porque el limón, aparte de controlar el sabor, pues es un ácido que va a mantener la estructura de los azúcares. Porque cuando ya un azúcar pasa a esa temperatura y ya no se convierte en azúcar invertido, los cristales se rompen, se rompen los enlaces. Por lo tanto, necesito que esos enlaces se mantengan. Entonces el limón me va a mantener esos enlaces propios de los cristales de azúcar. Entonces, siempre yo limpio cogiendo la... El brazo. Y nunca, este... Estoy metiendo la cuchara. Y otro tip que es muy importante... Voy a coger aquí un pincelito. Ya ahorita no hay tu roja. Ahorita no hay tu roja. Hay que picar higos. Unos 8 higos o 9 higos para hacer una... Tipo un higo... Digamos, confitado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ese azúcar? Porque aquí por el vapor, el vapor que arrastra. O el vapor arrastra agua, pero también arrastra azúcar. Entonces lo que hago aquí, yo le pongo un pelín de agua con el pincel. Porque si no, pues... El principal problema sería que... Ese azúcar se cristaliza. Es muy importante que nosotros podamos ver ese tema, ¿ya? Bueno, estamos muy bien. Anota ahí que... Sí, dale el higo. Para hacerte una muestra. Por si acaso lo sigo, yo lo voy a picar de la siguiente manera. Para el turrón, yo ya casi ya... Ya estamos en un 75% de la clase. Dame un cuchillo. Pero entonces lo terminamos con esto y lo demás ya es más fácil. Cuchillo y una tabla. Bueno, después de más adelante, nuestras transmisiones serán en el primer nivel. Donde ahora estamos haciendo un estudio de grabación. Hasta que va a quedar muy bonito. Pues este... Mi esposa diseña muy, muy bonito. Así que ahí sí le atiné al clavo, ¿vale? Sandra. Nancy, 20 puntos para... Para eso. Así que quedará muy bonito. Será un medio, estará terminado. Y de ahí haremos todas nuestras transmisiones. Y quedará... Cuchillo. Los higos secos. Los voy a cortar. Voy a cortar los higos. Cuchillo. Muy chiquito el cuchillo. Y yo lo corto con el diagonal. Poncha acá, por favor. Chica si me está ponchando. Todo el diagonal. ¿Sabe para qué? Para que se vea la semilla. ¿Ven? Entonces es como que... Esta es la parte visual. Que me gusta trabajar mucho en esta parte. Esto no va a este estilo. Va a ser como Lucy. A Lucy la mandamos a comprar el cachofa. Y me las trajo sin pelar. Y se la pasó 7 horas pelando. Por cada cachofa. Fue 7 horas. Y una hora de sacarse los pelos que se vi en cabo en la mano. Entonces. ¿Qué pasó? No, pero che, pero... Estaba más barata. Me dijo todavía. ¿Cómo no va a estar más barata? Le digo. Si la cachofa justamente... El precio de una cachofa no es por... Bueno, en realidad por lo que... Por lo que contiene. Porque si bien si es un alimento y es nutritivo. Sino por lo que cuesta pelar en la cachofa. Y sacó así nada casi. ¿Qué así? No, le sacó 20 gramos por la cachofa. Por eso que siempre la vacilamos acá, Lucy. Cuando va a comprar la cachofa, le ponemos a tu estilo. Que venga la cachofa... Este... Que venga sin nada de... De cáscara. Limón tengo listo. Y el molde del tocino al cielo, que es un molde número 16. Seis... He hecho glasa. Está donde el molde está. En el calor. Ya, este un molde, ¿entiendes? Otra por... Una tela. Una tela. Gracias. Ven, saco el molde. Los he tenido así, mira, calientes aquí. Están calientes. Los he sacado del horno. Ven, ahora aquí. Cuando yo veo que ya... Tomo un color interesante. Vamos a hacer el esquema. Con cuidado. Le echan el limón. Y lo que les dije, voy a ir para un solo lado. No me estén moviendo para todos los lados. Y aquí, ¿ves? Listo. Cuidado con una quemada con esto. Espera que esto se lo retiene. Si yo quiero distribuirlo para para hacerlo rápido. No tener tanto. Bueno, voy a hacerle dos chiquititos. Estos son números 14. Son chiquititos. Un poco acá. ¿Vale? Y aquí estoy. Y ahora... Es que... Es un molde chiquito me va a costar cogerlo con el guante. Me siento más cómodo con este pato, ¿ya? Pero si tienes guante y té más cómodo, bueno. Listo, está caramelado. Es importante que el molde haya estado caliente.